Araceli Arámbula ha demostrado en más de una ocasión que tomar a sus hijos es un boleto para verla a ella y no con el carisma que la caracteriza, esta vez por responder con contundencia las declaraciones de la viuda del fallecido ex-manager de Luis Miguel, Hugo López, Lucía Miranda, quien aseguró que el cantante sí está en contacto con sus hijos, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir, no te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir, dijo Miranda ante las cámaras del programa de televisión mexicano de primera mano, Araceli Arámbula no pasó por alto las declaraciones de Lucía Miranda y salió a decir la verdad a través de Instagram, donde aseguró que Miranda es una mentirosa, increíble la poca vergüenza que tienen para mentir, escribió la protagonista de exitosas producciones como la madrastra y la doña en sus historias de Instagram, mientras se trate de mis hijos siempre hablaré con la verdad, concluyó la ex pareja de Luis Miguel, Luis Miguel dejó de convivir con sus hijos cuando se separó de la actriz en 2009, por lo que ahora se deja ver con los hijos de su actual Paloma Cuevas, ha sido tachado de ser un padre ausente.